Una de las fortalezas del programa de Ingeniería Ambiental es contar con licencias de software especializados como ARGIS, AutoCAP y también herramientas tecnológicas como drones que permiten la formación de los estudiantes de diferentes asignaturas con este componente tecnológico. El acceso a software especializado nos permite desarrollar habilidades prácticas y técnicas que son fundamentales para nuestro futuro profesional. Estas herramientas nos ayudan a visualizar y diseñar el proyecto de manera eficiente y precisa, preparándonos mejor para el desafío del mundo laboral. La interacción de los recursos tecnológicos en nuestro currículo fortalece la capacidad analítica y de diseño.